De ahora en adelante, hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios deberían ser más fervientes Y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo Ellos deberían dedicar días especiales al ayuno y la oración Te invitamos a la conferencia, el espíritu y la esencia del ayuno bíblico Con el obrero médico misionero, Julio Reyes Será el sábado 13 de enero, de 9 de la mañana en adelante Esta es la dirección, 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060 En el templo Irving Church of Christ Esta conferencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube, Advenimiento TV Para más información, Área 214-307-5344 214-307-5344 214-307-5344